¿Qué tal? Muy buenas noches, qué rico que ustedes ya se conectan con nosotros. Los invitamos por supuesto a que no se muevan porque vamos a tener hoy un programa, bueno yo sé que siempre les digo lo mismo, pero es que de verdad hemos preparado un menú musical para que todos ustedes en casa disfruten, canten, recuerden, se enamoren y por supuesto compartan con todas sus familias y es que lo decíamos porque hoy teníamos ganas de empezar con un clásico de la música, con un verdadero divo y no podíamos iniciar con otro que no fuera Juan Gabriel. Ustedes ya saben de la carrera artística de este hombre que absolutamente rompió todos los récords musicales en su país y que además le dio la oportunidad no solo de darse a conocer en otros países, sino de tener otros grandes amigos que le regaló la música como fue en el caso de Rocío Durcal. Aquí iniciamos con este mexicano y esta canción No Tengo Dinero. Lo más importante, dirán ustedes que no, miren eso tan bonito que él decía en la canción, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar y eso es lo que los invitamos hoy, a que nos demos mucho amor y por supuesto a que no nos despeguemos de la pantalla de Telemedellín. Bueno, ¿cómo les parece si seguimos cantando? Esta vez no nos vamos a mover, nos vamos a quedar en México, en el país manito, para darle la bienvenida musicalmente a una mujer arrolladora que siempre que se monta en el escenario, pues su música y sus letras también encantan, pero no tanto como ella. Así que es momento de traer a noches de plancha toda la sensualidad de la mexicana Thalía con esto que dice Fiel Morena. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Han disfrutado la música? Yo sé que sí, nosotros también hemos disfrutado mucho el programa y los invitamos para que ustedes a través del numeral Noches de Plancha nos cuenten por supuesto esos videos que quieren ver. Si tienen algo para contarnos, ustedes saben que somos todo oído y todo corazón para disfrutar con ustedes los mejores televidentes del mundo. Yo sé que les ha gustado mucho también lo que hemos hecho de darle saludito a los amigos de la casa que no siempre tienen que ser cantantes de música romántica, pero sí que han dejado en la música y en sus letras un gran sentimiento en la gente. Así que, ¿qué tal si por un momento nos ponemos un poco salseros, les parece? Bueno, vamos a recibir en este momento a un cantante que musicalmente dice Tú eres lo máximo, en una canción que se ha convertido en éxito y que sé que ustedes y nosotros también la hemos bailado en muchas oportunidades. Así que desde la distancia, de manera virtual, te mandamos un abrazo. Jerry Galante, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti, Lluviana, y para mi gente linda de Noches de Plancha. Para mí es un placer inmenso estar en sintonía total con ustedes. Pues nos alegra muchísimo, Jerry, tenerte en la pantalla de Telemedellín. Primero preguntarte, ¿dónde estás pasando esta cuarentena? Pues juicioso, aquí en Casita definitivamente muy feliz, aprovechando este momento que realmente no solamente es de reflexión, sino también de aprendizaje y lógicamente aprovechar ese tiempo para crecer espiritualmente más. Aparte de eso, mejorar en todos los aspectos de nuestra parte laboral. Así que siento que para mí no hay limitaciones. Aquí en mi casa estoy trabajando y lógicamente enriqueciéndome de nuevos conocimientos. Así que la estoy pasando fenomenal en cuarentena aquí en casa. Bueno, eso nos alegra mucho, Jerry. Ya lo decías que también ha dado tiempo para el crecimiento espiritual, que es muy importante. Pero queremos que nos chismos. Y es un poquito que ha pasado con esa parte profesional. ¿Ha dado tiempo para escribir? Seguramente saldrá algo nuevo de estos días de encierro. Claro que sí. Tengo un par de canciones que aproveché ya esta cuarentena para escribir. Tengo una canción muy bonita con un mensaje positivo. Es de desamor, pero es una canción muy linda. Se llama Y me olvidé de ti. Que ahora tan pronto tengamos la oportunidad de regresar a los estudios. Estaré en codisco lógicamente grabando esta nueva canción. Yo me olvidé de ti porque en un despertar sin una explicación te fuiste de mi vida. Quedó mi corazón muy triste en soledad con gran desilusión y con mi alma perdida. No te importó el dolor y la infelicidad que tuve que pasar después de tu partida. Mientras que tú gozabas de tus aventuras de roche y placeres, de mí te reías. Muy bien, Jerry, eso suena muy bonito. Gracias por habernos regalado esa primicia. Suena muy bien y por supuesto vamos a estar muy pendientes de todo lo que se viene de Jerry Galante. Jerry, yo creo que los televidentes no me perdonan si no cantamos al menos un poquito de Tú Eres Lo Máximo, que es tu gran éxito y además con el que siempre te recordamos. Claro que sí, Juliano, para toda mi gente linda de Noche de Planchas y obviamente mi gente linda de Trenadín que tanto quiero, les voy a dejar un poquito de mi éxito. Quiero que sepas amor, que cuando llegaste tú, una llama se encendió, dentro de mí fuiste luz, con la fe casi perdida y todas mis ilusiones, batiéndome en retirada, me encontraste un día y te hiciste mi amor. Y que iba el amor en cuarentena. Ay María, Jerry, muchas gracias, gracias por regalarnos esa música, sobre todo esas letras que nos llevan por supuesto a todo el romanticismo, a creer en el amor, a apostarle a estas letras que llegan directamente al alma. Jerry, redes sociales para seguirte. Claro que sí, mira, Juliana, precisamente quiero invitar a toda mi gente linda que nos está viendo para que se conecten en mi canal de YouTube. Los invito a que se suscriban, aparezco como Jerry Galante Oficial. Me encantaría, lógicamente, tener muchos más seguidores y estamos trabajando arduamente en mi Instagram, estoy como arroba Jerry Galante Music y mi fanpage Jerry Galante Oficial. Mi Twitter es arroba Jerry Galante. Recuerden en mi canal de YouTube, Jerry Galante Oficial, suscríbanse. Jerry, pues ahí vamos a estar muy pendiente, te mandamos un abrazo virtual, gracias por haberte comunicado con nosotros. Un abrazo, feliz noche. Buenas noches para ti, Juliana, y que sigan los éxitos con Pérez Medellín y Noches de Plancha. Un abrazo, Jerry. Muchas gracias, un abrazo. Ahí teníamos a Jerry Galante, este exponente de la música salsera, pero que además ha acompañado de mucho sentimiento, como nos gustan Noches de Plancha. Bueno, y como lo bueno no dura, es momento de despedirnos de ustedes, de nuestros televidentes, pero siempre dejándolos antojaditos de más. De que sigan muy conectados con Noches de Plancha, porque sé que están disfrutando muchísimo los videos musicales que estamos poniendo, los estamos complaciendo a todos, así que muy invitados a que se conecten con Numeral Noches de Plancha para que sigamos disfrutando de todas estas canciones. Para el cierre del programa del día de hoy, traemos a un combo musical que ustedes no se imaginan. Una canción que seguramente ustedes a esta hora pueden dedicar. Es momento de que coja su teléfono. Sé que si la dedica puede tener buenos resultados, así que anímese. ¿Y por qué viene? Luis Fonsi, David Bisbal. ¿Se acuerdan del dúo mexicano Sin Bandera? Pues bueno, ellos también tienen participación musical en esta canción, además con un sentimiento y una canción que verdaderamente merece que ustedes a esta hora la dediquen. Tienen tiempo de marcar mientras que se las anuncio. Ellos musicalmente dicen, aquí estoy yo, en cabeza de Luis Fonsi, pero con participación de estos artistas maravillosos. Es momento de despedirnos, pero los dejamos con esta canción para que la disfruten. Los queremos mucho. Feliz noche. Esto es Telemedellín. Aquí te ves.